Buenas noches a todos, aquí estamos de nuevo. ¿Cómo está el guineguín? No los oigo, no los oigo. ¿Cómo está el guineguín? Están... Están que no hay quien los pare, lo digo en serio. Llegamos aquí como media hora coreándolo. La gente está animada, la gente está feliz, tiene ganas de pasarlo bien y tiene ganas de despedir este año 2013 y de recibir al 2014. ¿A que sí? Tenemos esta plaza Pérez Caldoz, que aquí no cabe un alma, señores. Gracias por venir, gracias por estar tan guapos esta noche. Y ahora votando, a ver esa plaza. No los veo, ¿más arriba? Más, señores, que se nos va el año. Mi madre, esta plaza Pérez Caldoz de Arguineguín. Ese es el ambiente que se está viviendo en directo, en esta plaza Pérez Caldoz. ¡Y 12! ¡Feliz año nuevo! ¡Felicidades a todos, ya estamos en 2014, Elo! ¡Feliz año nuevo, señores! Ese es el ambiente que se vive en esta plaza Pérez Caldoz, en Arguineguín, en esta isla, en Gran Canaria. Ese es lo que el mundo nos da, cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Voy a acariciar y tocar a mi amor, como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser viva y noche. Ya al despertar, ya mi vida sabrá, algo que no conoce. ¡Arriba! Caminaré, abrazado a mi amor, por las calles sin rumbo. Descubriré que un amor es mejor cuando todo es oscuro Y sin hablar esos pasos se irá a buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede servir no sé? Y al despertar ya ni la sabrá algo que no conoce ¡Arriba! Será, será, es lo más ideal que ya nunca se olvida Podré reír y cantar y bailar disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal y las venas del mundo Y escucharé las guitarras sonar en la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede servir no sé? Ya al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce ¡Arriba! La, 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 la ¡Feliz 2014! ¡Que sean extremadamente felices!